Y el siguiente espacio de esas jornadas está destinada a la exposición de los avances. No son trabajos terminados, sino son los primeros avances de los primeros egresados que vamos a tener en la carrera de arquitectura de esta escuela de pensamiento. Y son tres equipos. El primer equipo lo dirige, necesita un director y un codirector. El director es el primer equipo, es el arquitecto Walter Castellán de la Universidad de Catamarca y la Universidad de Córdoba. Y el codirector es el arquitecto Manuel Agarazzi, también de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Catamarca. El segundo equipo, el director es el arquitecto Omar París, que no va a poder estar. Y el codirector no figura acá. Sí, no me figura el codirector. Y el tercer equipo es el arquitecto Jaime Duque y el codirector es el arquitecto Marcelo Parraida. Los grupos, número uno, lo integran Luis Macías, perdón, Luis David Macías y Laya Nataniel Lobo, el segundo grupo de Dama Parraida. Y el tercer grupo es María Florencia. El tercer grupo, Cabrera Walter, Más cariño Cristian y Quevedo Pablo. Así que bueno, le cedo el espacio a los directores y codirectores para que puedan presentar sus trabajos y luego darle el espacio a los alumnos. Bien, ahí vamos a hacer... Se ve así lo que estoy compartiendo. Bueno, a modo de introducción del trabajo que van a presentar los estudiantes, algunos conceptos que vamos a desarrollar, que posteriormente el arquitecto Manuel va a complementar, son los que abordamos y desarrollamos en las primeras conversaciones con los estudiantes cuando iniciamos este proceso de... Ellos iniciaron el proceso de elaborar un trabajo final de carrera y nosotros asumimos la responsabilidad de dirigirlo y codirigirlo. Y en esas conversaciones previas dejamos establecido que concebimos a la universidad no solo como un elemento transmisor de conocimiento, sino también de tradiciones culturales, productivas, de modo de vida, interrelaciones sociales, de valoración y cuidado del medio natural. Estas cuestiones que tienen directa referencia con lo que acaba de presentarnos Juan Carlos, fueron los primeros avances, conversaciones que tuvimos con los estudiantes. Y que estos conocimientos representan también una vía para poner en valor las prácticas que constituyen el desarrollo de las raíces sociales con las que se identifica cada comunidad. De esta manera, se pueden dar respuesta desde el proyecto arquitectónico a problemáticas, problemáticas reales, problemáticas puntuales, problemáticas locales, asumiendo el desafío de rescatar, de potenciar, de desarrollar elementos de la cultura local, regional y nacional, en un proceso de creación de valores que asumen la identidad de la cultura particular. Dicho esto, acordado con los estudiantes, se comienza el trabajo de integrador final de la carrera, que es mucho más que la puesta en escena de una síntesis de conocimientos, es más que aglutinar los conocimientos adquiridos durante todo el cursado de la carrera, sino que implica un fuerte compromiso ético y estético también con la sociedad. ¿Y cómo se expresa ese compromiso? En las respuestas, respuestas que se brindan a problemáticas socioambientales a través de una propuesta arquitectónica. Y esa propuesta es representativa de una construcción cultural, en donde se evidencia una sutil relación entre lo artificial, como construido, y lo natural, como el espacio abierto. Esto constituye una especie de contrato entre la cultura y la naturaleza, en donde se puede valorar cada lugar desde su calidad espacial, relacionándolo constantemente con el territorio, que se expresa en suelos, horizontes, vegetación, texturas, transparencias, rugosidades, pliegues, etc. Este es el desafío que asumimos, que asumieron tanto los estudiantes, como nosotros como director y co-director. Al considerar, en este caso y en este trabajo, una problemática específica y particular, la nueva ruralidad del siglo XXI de Catamarca, a través de una respuesta que ellos van a dar, que ellos van a proponer, una respuesta arquitectónica. ética, estética y comprometida y crítica con la realidad. Sí, ahí está, Walter, estaba esperando que me dieras la entrada. Muchas gracias. Buenísimo. Digo yo, un poco complementando las palabras de Walter, que comparto de manera completa, digamos, y tal vez un poco para darle un contexto a los profes que no participan de esta tarea de la dirección de los trabajos finales, y también para nuestro invitado, un poco explicar que se hizo como bien interesante y a la vez bien complejo mantener estas tutorías. O sea, fue un trabajo con una guía, digamos, que en nuestro caso, en este caso en particular, de este trabajo final, se hizo distancia y conseguimiento de los grupos. Con Walter compartimos, ¿no? Hay un trabajo, este trabajo en el que él es director, yo soy co-director, y en otro yo soy director y él es co-director. Entonces, de alguna manera, digo, aprovechamos esa oportunidad para hacer algunos cruces entre los diferentes trabajos finales y que ellos también tuvieran la oportunidad un poco de ver cómo era la sinergia de otros equipos, ¿no? Entendemos que, de alguna manera, esto fue como enriquecedor, porque los trabajos son de distintas complejidades, en distintas localizaciones, pero lo interesante es que, en general, todos los trabajos que estamos conduciendo están más o menos en el mismo punto de trabajo, ¿no? O sea, entonces, todos tienen como una especie de proyecto embrionario, ¿no? O sea, en el cual, tal vez, el proyecto de Luis y de Lian era como, un poco como el más sustentado y vinculado directamente al marco teórico, si bien ahora los chicos no van a mostrar esos proyectos, van a mostrar algún boceto inicial, seguramente, es interesante, digo, vincular, y creo que ahí también te abro un poco la jugada, Walter, vincular un poco lo que nos acaba de mostrar Juan Carlos, porque era, curiosamente, lo que estábamos conversando en la última corrección, ¿no? O sea, en la última corrección, un poco les decíamos a los chicos cómo hacer para que el proyecto no solamente en sus referencias teóricas, sino ahora en sus referencias proyectuales, se vincule con el contexto que han estudiado también, y me parece que, digo, yo ahí un poco abro la jugada para ustedes, chicos, que van a exponer ahora, ¿no? O sea, ahí hay una manera clarísima de hacer las cosas, que obviamente es una manera anclada al lugar, ¿no? Entonces, no es trasladable al trabajo de ustedes, sino que es trasladable la lógica, ¿no? La lógica de vinculación con el entorno, y me parece que seguramente va a ser un antes y un después, ¿no? para el trabajo. Así que, bueno, eso un poco para darle algún otro contexto más práctico al contexto teórico que muy claramente Walter ha expresado. Fundamentalmente, dar respuestas concretas a problemáticas concretas de la realidad. Así que, bueno... Adelante, entonces. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Somos Lobo Lian, y habla Macías y David. Nuestra presentación va a ser el resumen de los avances de la primera parte del trabajo integrado al final de nuestra carrera sobre el marco conceptual y contextual que realizamos hasta el día de la fecha. Nuestro trabajo se titula La nueva ruralidad del siglo XXI, cadena de actividades productivas para contener y poblar localidades del departamento Bájaros de Bíjaros. Para comenzar, estructuraremos el proceso partiendo de un esquema ordenador de contenidos divididos en diferentes paquetes con un nombre identificativo. Primero, un enlace académico con la vida profesional. Luego, abordar la problemática. Definir una formación conceptual. Y por último, administrar y analizar el sector. Partimos de una serie de reflexiones personales usando algunas preguntas como disparadores que nos hicieron pensar en nuestra postura dentro del proceso de estos años y cuáles son nuestras intenciones como profesionales a futuro. Geográficamente, el trayecto de seleccionado para la elaboración del trabajo es el departamento Bájaros de Bájaros de Bájaros. Dentro de la provincia de Catamarca. La problemática elegida es la migración diaria que provoca el subdesarrollo y transformaciones en el parcerio rural en Bájaros de Bájaros. Este lo consideramos como un problema global y provoca en muchos casos que localidades rurales desaparezcan. Nuestras palabras claves son migración, identidad rural, desafío rural, cadenas productivas y nueva ruralidad. Nuestro objetivo general es profundizar el estudio de estas problemáticas económicas y socioproductivas que contribuyen a este subdesarrollo de las localidades rurales. Desarrollar e implementar también estrategias tanto proyectuales y de gestión que ofrezcan nuevas oportunidades para reducir así los efectos negativos que tiene la migración. De esto surgen objetivos específicos para cada escala y determinamos también el alcance de nuestro trabajo que es el estudio rural. La metodología aplicada consta de tres etapas. Un análisis donde elaboramos una síntesis gráfica sobre el estudio general de qué forma y de qué forma. Las propuestas donde se define la planificación de programas y proyectos en las diferentes escalas. Y por último, los modos de gestión donde definimos lineamientos para la gestión y el seguimiento de nuestro trabajo. Para la elaboración de un barco conceptual se tuvo en cuenta la problemática donde definimos el fenómeno de la migración y en qué estado está la ruralidad actual de Bayo Viejo. A su vez, el tema que elegimos nos propone también explorar nuevos conceptos como la economía ecológica, las cadenas productivas y el parque productivo. Estos conceptos nos van a guiar para desarrollar de una manera integral la nueva ruralidad. Dentro de estos conceptos tomamos como marco referencial algunos ejemplos de intervención de buenas prácticas de proyectos donde consideramos en cada uno algún parámetro el cual nos sirve para retroalimentar esta evolución y este desarrollo de nuestro trabajo. Una vez que definimos el territorio analizamos en primera instancia algunos antecedentes de intervención determinando con una mirada crítica cuáles son los parámetros que compartimos y cuáles diferimos en cada escala. La elección de las escalas para el análisis macro y meso la seleccionamos en base a un espesor histórico en el territorio en Valle Viejo rural ya que las localidades que elegimos Santa Cruz Huaycamo y el Torosuelo fueron el territorio que antiguamente se conocía con el topochino de Autigasto. Antes de entrar en el análisis es inevitable para nosotros realizar un análisis de la ecoforma y la socioforma que nos van a permitir diferenciar cuáles son los sistemas naturales presentes y los sistemas sociales dentro del territorio y cómo las distintas unidades forman la imagen paisajística que tiene Valle Viejo. Pasando al análisis dentro del análisis de escala macro nosotros tomamos tres ejes. Un eje productivo donde detectamos los reclamientos de gestión y de producción actual acompañado también de esas unidades de paisaje en esta escala un eje económico que conocieron las principales actividades económicas del sector que nos permiten entender cómo es el intercambio en estas localidades donde predomina la producción agrícola y ganadera en la parte rural y los mercados y emprendimientos industriales en el área de Baja. Y por último un eje cultural social que nos permite entender cuáles son las unidades sociales que reconocen los habitantes. Pasando al estar mes tuvimos en cuenta también los mil ejes donde el eje productivo nos remarcó las actividades productivas que se realizan en las localidades y la pérdida de mano de obra local. En el eje económico destacamos esta débil articulación que tiene en las localidades por las condiciones geográficas y por la falta de infraestructura vial. Y por último la eje cultura social donde detectamos esas diferentes subunidades sociales y la falta de espacios públicos para el embarcimiento de los habitantes rurales. Dentro de esta búsqueda de datos pudimos también intercambiar algunas entrevistas con diferentes actores profesionales que nos permitieron entender en gran medida cuál fue la raíz de nuestra problemática y cómo también podemos nosotros a través de la gestión local cómo poder generar un aporte a la situación actual. Luego de tener claro nuestro diagnóstico pensamos en una planificación de la macro donde pretendemos recualificar e integrar la zona rural de Valle Viejo donde cada localidad se vincule a través de una cadena de actividades productivas. Esta vinculación se esclarará desde la generación de nuevos circuitos nodos diarios siguiendo estos rechos de análisis que desarrollamos anteriormente. Antes de pasar a los programas de Estalmezo es importante entender los cambios culturales económicos y productivos que ha sufrido el paisaje de su antifus y guaycama y lo que produce también cambios en la moscogénesis. Es por eso que consideramos como intenciones de diseño la integración de estos sistemas existentes el productivo el social y natural donde se complementan a través de una forma de peine mediante corredores para generar un nuevo sistema complejo dando lugar a este paisaje de la nueva pluralidad del siglo XXI. Bajando esta intención de diseño a un programa de Estalmezo que se define en primer instante una estructura para el desarrollo integral donde a través de corredores extiendas de diferentes temáticas se vinculan los equipamientos propuestos para evitar las dinámicas socioculturales que tengan relación con nuestro sistema productivo. el sistema productivo de sector productivo pretende consolidar cada localidad a través de la actividad principal que nos caracteriza ordenar el equipamiento y sumarnos a las áreas de producción alternativas contando con una cartera de proyectos estratégicos que prioriza la construcción de un parque productivo el ordenamiento y el crecimiento con unidades colectivas en lotes de uso municipal y el fortalecimiento de sus instituciones el programa de intercambio económico se determina evitar el ingreso del vehículo de cargas al sector residencial actual y se plantea una vía externa que bordea a las localidades dentro de la cartera de proyectos estratégicos pensamos en la creación de un mercado para generar este intercambio entre las localidades más la infraestructura vial para tener comunicación externa y fomentar el turismo por último la cartera de proyectos estratégicos dentro del programa cultural pretende fortalecer esa integración social que hay entre los habitantes de estas dos localidades dentro de estos proyectos se encuentra la recuperación de viviendas patrimoniales históricas la refuncionalización de terrenos ociosos para fortalecer el espacio público y la creación de un centro de prácticas productivas el cual será nuestro proyecto a desarrollar la proyección escala meso nos permite definir la escala micro para poder desarrollar la propuesta arquitectónica el sector cuenta con algunas preexistencias como ser un centro comunitario con poco uso una escuela una plazoleta una iglesia con mayor concluencia dado que allí es donde se realizan todos los eventos y las actividades por último residencias abandonadas y un sistema de asequio con bajo mantenimiento el sector fue elegido con el fin de consolidar la centralidad de la localidad dando lugar a que los habitantes puedan tener un espacio de prácticas productivas que les permitan aprender desarrollarse y reducir la migración actual el lote seleccionado para el proyecto se presenta como un lote fiscal provincial que encuentra en estado de abandono y su ubicación es estratégica para lograr el objetivo propuesto se presenta una trase irregular que es desarrollada sobre una vía principal que atraviesa toda la localidad la trama irregular donde no existe avanzamiento y la organización de cada lote es la subdivisión de grandes parcelas agravias y en cuanto a su tejido se encuentra con una implantación dispersa con viviendas de baja densidad y una altura regular solamente resaltan los edificios religiosos y educativos es por eso que en la escala micro se plantea la integración de los diferentes sistemas y ejes pretendiendo reconfigurar la imagen rural del siglo XXI en planimetría podemos definir el programa del sector contemplando crear un espacio de prácticas productivas integrar y revitalizar los espacios públicos próximos ubicados sobre el eje cultural social reconfigurar el espacio calle vereda que integra los espacios públicos próximos y recuperar y revitalizar el sistema de acequia mediante un circuito del agua antes de bajar la escala proyectual divagamos en un concepto rector para entender cómo fue la evolución del parcelamiento rural en Guaycama proceso que ha transformado el paisaje orgánico y natural de la zona en un mosaico productivo debido a la subdivisión de parcelas actualmente cuando visitamos Guaycama encontramos la acequia como único elemento antropizado esencial en el paisaje rural su presencia aunque no siempre visible se percibe a través del murmullo del agua simbolizando la vida para la comunidad y la naturaleza conecta a los sectores productivos generando oportunidades y desafíos hemos llevado este concepto a la calle principal que une las dos localidades un espacio público clave que refleja la dinámica y la organización del pueblo promoviendo la interacción social y bajando el concepto a una escala proyectual definimos algunas acciones para la intervención e implantación del proyecto que contempla abrir y recuperar la memoria histórica de la residencia abandonada y el contacto del espacio público calle con la aceca existente vincular el espacio público los distintos corredores y recorridos con el programa integral propuesto dentro del lote y formalizar usos desde la definición de cada área programática dentro del lote respetando su entorno inmediato teniendo en cuenta las acciones se realizó una maqueta de estudio para poder definir las primeras aproximaciones de la implantación y definición de los diferentes sectores se pretende que el edificio sea innovador pensando en una nueva ruralidad que se fusione con el entorno natural al adentrarse en un bosque autóctono donde su implantación respeta los vacíos siguiendo los ejes compositivos de la vivienda preexistente y la idea del mosaico productivo para desarrollar el paquete programático con las diferentes atmósferas la seca se recupera y genera vínculos a lo largo del lote este centro de prácticas productivas se desarrolla pensando en generar diferentes atmósferas actuando en parte como la infraestructura comunitaria y cultural que es volcada hacia la calle principal y recuperando la vivienda existente como infraestructura natural con un bosque autóctono en el corazón del lote y por último una infraestructura productiva para prácticas y generar nuevos conocimientos pretendemos como primera idea en nuestro diseño que el ingreso principal al edificio se dé mediante una plaza cultural que conecte los diferentes bloques este espacio permite establecer un atrio entre lo existente y lo nuevo que la circulación configure la propuesta vinculando las tres atmósferas dejando en todo su recorrido espacios vacíos que permitan una expansión visual y el contacto con el paisaje natural para la implantación de estos volúmenes se parte desde la reinterpretación del parcelamiento rural volcado dentro del lote con una funcionalidad cultural natural y productiva pudiendo dar respuesta a la problemática y temas propuestos para toda la localidad para cerrar esta presentación remarcamos que estos avances son solamente de la primera parte del documento de tesis pudiendo afrontar con claridad desde este punto el proceso de diseño a una escala proyectual del edificio arquitectónico rescatamos que este proceso nos sirvió para poder comprender las problemáticas reales y pensar en cómo poder dar respuestas desde nuestro ejercicio académico con una medida integral desde lo social lo productivo y el hábitat acercándonos aún más a la actividad profesional futura muchas gracias muy bien alumnos excelente presentación muchas gracias muchas gracias ahora dejaremos espacio para la presentación bueno nos está Omar Pari como director del proyecto de Dama Fecheira y Florencia Seiler pueden presentar alumnas buenas tardes buenas tardes a todos hola Ricardo Ricardo sí ahí Omar me 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 acaba de mandar un como un muy cortito mensaje para para introducirlo de las chicas diciendo que que digo lo mientras van presentando chicas yo comento son tres palabras muy cortitos que digo que el marco teórico según un poco me lo explicaba Omar el marco teórico y la metodología de trabajo se debería explicar con las imágenes propias de trabajo de las chicas así que él no tenía mucha intención de avanzar sobre ese tema en la explicación anterior pero sí decir que el trabajo forma parte de un trabajo mayor de un equipo mayor que está trabajando en Fiambala para el plan de ordenamiento territorial y que de alguna manera este este trabajo final integrador se se encausa en esa lógica de un de un equipo más grande y de un trabajo más complejo y que por ahí algunos de los de los parámetros que van a van a explicar las chicas están referidos a eso entiendo yo muy superficialmente supongo que ustedes lo explicarán mucho mejor muchas gracias gracias profe bueno buenas tardes a todos mi nombre es Florencia Seiler y el de mi compañera la nuestra y estamos bajo el cargo del arquitecto Omar París y el arquitecto Adriana Medina para organizarnos partimos del desafío de un índice estructurante de lo que sería todo este proyecto nuestro trabajo se encuentra ubicado en el territorio catamarqueño al noroeste de la República Argentina caracterizado con un paisaje natural de grandes gelines montañosos en córtones paralelos a las cordilleras de los limita hacia el norte con la provincia de Salta al este con Tucumán Santiago del Ester y Córdoba hacia el sur con la Chioja y al oeste con la República de Chile es un territorio de gran complejidad física con presencia de valleras geográficas que segmentan la provincia en cuatro regiones orientadas de noroeste a sudoeste nuestro trabajo se centra en la región oeste conformada por los departamentos de Tino Gasta Belén Santa María Andacalepo Mam específicamente en la escala referencial toma el valle productivo del municipio de Ciambal que se sitúa en el departamento de Tino Gasta y considera como las localidades referentes los distritos de Palo Blanco Medanito y Ciambalá a la hora de considerar el problema a abordar dentro del campo problemático de la vivienda de interés social nuestra investigación nos condujo a información que data que en los últimos 30 años en Catamarca el mayor impacto del desarrollo urbano se da en la respuesta habitacional precisamente en el accionar del Instituto Provincial de la Vivienda IPB nos encontramos con una tendencia en la forma de hacer ciudad el aumento de la población y la rápida urbanización genera una demanda continua de viviendas y generalmente la respuesta parte de tomar un espacio disponible haciendo tabula rasa asentando un prototipo con un usuario genérico idealizando el terreno de implantación y concluyendo la generación de entornos monótonos y carentes de identidad es por eso que los interrogantes que definen nuestro proyecto se enfocan en tratar de responder cuáles serían los parámetros a tener en cuenta para una adecuada integración entre la vivienda y su entorno de qué manera se puede abordar un proyecto de vivienda que llegue a ser integral y cuál sería el aporte para mejorar el prototipo de vivienda que fomente un diseño que se adecue a un usuario y al desarrollo de su productividad en un territorio específico potenciando las relaciones comunitarias nuestro proyecto recibe el nombre de vivienda de interés social productiva para el municipio de Fiambalá en Tinogasta como solución al desafio habitacional que enfrenta Fiambalá aprovechando su potencial agrícola y manteniendo un profundo respeto por su entorno natural buscamos que las familias sean las receptoras de los beneficios involucrándose en todas las etapas del proceso desde la construcción de la vivienda la producción posible y la comercialización de la misma marcando una urbanización con un desarrollo planificado y sostenible en términos urbanos con ello buscamos lograr un proyecto integral en que todas las partes se involucren para crear una plataforma productiva a través de las cooperativas sin descuidar el bienestar y la identidad de los pobladores este tema parte de consolidar cómo se construye hoy en día una vivienda social estandarizadas e idénticas en diferentes lugares sin considerar las particularidades de cada contexto y con una evidente desvinculación entre los residentes y el entorno explorar el concepto de vivienda de interés social productivo busca concebir a la vivienda no sólo como una respuesta a una necesidad habitacional sino como un catalizador de productividad y desarrollo abordando una perspectiva integral que promueva la creación de entornos dinámicos e integrados que no sólo satisfagan las necesidades básicas sino que también fomenten el valor de lo productivo y lo social recalcando la importancia de brindar un techo y de generar un escenario propicio para que los individuos utilicen sus capacidades tanto individuales como cooperativas por ello nuestro objetivo general se centrará en generar una propuesta de vivienda de interés social productiva para conformar un hábitat con identidad comunitaria entre los habitantes llevando al crecimiento de la población en términos productivos y humanos de forma cooperativa nuestros objetivos específicos se corresponden a las escalas de intervención siendo la escala macro nuestro territorio productivo que busca analizar las características y conocionantes del tipo de vivienda productiva teniendo en cuenta las costumbres tradicionales para proyectar los parámetros sociales estructurales y espaciales para una adecuada integración con el entorno en la escala meso partimos de la comunidad productiva con el objetivo de fomentar la colaboración y el desarrollo económico sostenible de la comunidad a través de la creación y promoción de cooperativas con el fin de mejorar la calidad de vida de los miembros y fortalecer la economía e identidad comunitaria y ya entrando en la escala micro partimos de una vivienda productiva para proponer un diseño que sea acorde a la diversidad del usuario y del lugar dando respuesta física arquitectónica a la producción cotidiana de una familia y de la comunidad considerando la flexibilidad la adaptabilidad de una manera integral la metodología es mixta y estructurada a partir de cuatro etapas que se tuvieron en cuenta las problemáticas del lugar considerando diferentes factores tanto en la búsqueda de los antecedentes como en los temas a tratar en las empresas realizadas generando estrategias y objetivos para contribuir a la mejora del lugar de acuerdo al análisis realizado bajo el plan de ordenamiento territorial del municipio de Fiambalá del cual formamos parte se puede ver que territorialmente Fiambalá se presenta con un carácter productivo definido es por eso que nos da el puntapié para poder definir la comunidad productiva de acuerdo a lo que plantea el economista dominicano Luis Ramón Valdés en donde una comunidad tiende a generar una cultura productiva que comparte los recursos en el entorno social y cultural y fortalece e intensifica las relaciones que producen una cooperativa Entrando a la escala micro surgen interrogantes para desglosar el concepto al que apuntamos llegar sobre la vivienda productiva entre ellos esto de qué es cómo es cuál es su objetivo y cómo debería ser en el qué es nosotros nos planteamos un modelo de vivienda que integra la habitabilidad y productividad para mejorar la calidad de vida cómo es actualmente nos encontramos con que existen limitaciones en términos de diseño y espacio dejando en evidencia que no se tiene en cuenta las necesidades de los usuarios y su adaptación al contexto cuál es el objetivo que queremos plantear es que podamos establecer un hábitat digno para cubrir el déficit habitacional y lograr una estabilización social mediante materiales también a la hora de la construcción que sean sostenibles y también esto un poco de cómo debería ser que creo que la palabra que resume es integral ya en la conformación de los grupos familiares en los modos de habitar en la adecuación del entorno y para incluir esta actividad productiva y poder suplir las necesidades propias de la familia a través de un nuevo modelo a la hora de indagar en los antecedentes ¿qué miramos cuando miramos en la selección de estos antecedentes para poder determinar de esta forma las permisas de las diferentes escalas a considerar en nuestro proyecto para ello tuvimos en cuenta en todos estos antecedentes los metros cuadrados ubicación año de construcción y demás además por otro lado la organización y gestión adaptabilidad a las condiciones antes del entorno tecnología constructiva flexibilidad y adaptabilidad versatilidad del diseño identidad comunitaria organización del conjunto sustentabilidad como punto de partida gestión y producción y por último evitar la monotonía cada uno de estos antecedentes nos lleva a una conclusión preliminar que nos permite determinar un aporte proyectual en nuestra estrategia de intervención de estos tomamos los aportes proyectuales más significantes de cada escala en la escala macro lo relacionamos con la interconexión de los biodistritos que conforman que conformarán las comunidades en la escala meso partimos de considerar la relación que va a tener la vivienda con el entorno comunitario y en la escala micro es esta integración que puede llegar a haber entre lo productivo y la habitabilidad de la propia vivienda queremos que esta intervención sea una ida y vuelta constante entre las escalas que se generen lazos de interconexión entre una y la otra representadas en la vida cotidiana a partir de la familia la comunidad y el territorio como parte de la metodología seleccionamos agentes calificados sobre temas específicos y estratégicos para nuestro proyecto considerando el eje temático productivo entre ellos el primero es un agente agricultor que conoce la zona y tiene la experiencia de campo que nos supo contar sus modos y maneras de ver y vivir el territorio el segundo pertenece al ente institucional del municipio y ocupa el cargo de director de producción él nos permitió conocer el registro que se lleva a cabo los requisitos necesarios para establecerse como un productor en Pionbalá y a su vez nos parecía necesario seguir este hilo de información y proceder a verificar la factibilidad de la zona lo que nos llevó a conservar a conversar con un agente técnico calificado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria mejor conocido como INTA para poder establecer con propiedad lo necesario y permitir alcanzar potencialmente las oportunidades para acceder a los mercados con productos y servicios que tengan este valor agregado el análisis del contexto será abordado bajo el concepto de ecoforma y socioforma sobre las distintas escalas de intervención partimos de este sector del bolsón productivo de Pionbalá que está limitado por los bordes naturales de la cordillera frontal de los Andes al oeste las sierras pampeanas al este y presenta un clima árido y corrientes de aire del este desprovistas de humedad la población de los distintos distritos se concentra en torno al río Baucán y se dedica principalmente a la agricultura entre otras actividades la conectividad entre los distritos se ve moldeada por la infraestructura que va a lo largo del río facilitando el acceso la movilidad y permitiendo la interacción social y económica para la selección de los sectores a intervenir nos basamos en los datos obtenidos desde el municipio que lleven a los lugares con mayor productividad entre ellas Pionbalá que destaca con la mayor producción de productos de valor agregado Medanitos destacó un puntuación territorio por sus microclimas y su riqueza hídrica y por último Palo Blanco por las condicionantes de su altura que favorecen a la producción de especies frutales en la investigación realizada se destacó la producción de la vid en el departamento de Tinovaste en general en donde el tejeno promedio es de 1,7 de hectáreas data que nos servirá en tener en cuenta más adelante a la hora de considerar el programa de superficie desde el plan de agregamento el municipio de Pionbalá se analizó con el equipo técnico tres localidades seleccionadas en donde vimos diferentes factores estas escalas que seleccionamos nos permiten generar en este territorio de macro territorio estrategias de intervención en primera instancia esto de buscar potencializar las focalidades para consolidar las comunidades productivas que permitan establecer intercambio económico y social consolidar los biodistritos como alternativas para generar un ambiente más sustentable esto es tomando cada una de estas localidades que hemos seleccionado crear una red de mercados dirigida por las cooperativas con fin de lograr una apertura turística más reconocida en el ámbito productivo y uno de los planes que complementa todo esto sería forestar los diferentes distritos de acuerdo a un plan deforestación con vegetación seleccionada esta intervención se pensó para ser desarrollada en diferentes etapas por un lado se tomarían los distritos seleccionados por su factibilidad actual para establecer una plataforma de nodos productivos y consolidarlos como biodistritos y en consecuencia futuro en una segunda instancia se podría replicar en el resto de las localidades para conformar lo que nosotros llamamos como territorio productivo en la escala meso buscamos la consolidación de las relaciones de comunidad en cooperativa la organización y gestión del ámbito productivo establecer los procesos y los tratamientos para formar una economía circular propiciar las relaciones de intercambio entre mercado y vivienda en consecuencia de la consolidación del mercado se generarán espacios públicos recreativos sociales y culturales que optarán a la calidad de vida y las relaciones comunitarias además este mercado se establecerá como un ente generador de empleo local a su vez tomamos como fianza principal el entorno cooperativo para establecer la organización que nos permitirá las relaciones internas en la comunidad y las externas con los otros nodos productivos se plantearon dos alternativas como respuesta con capacidades de adaptación a las condicionantes y necesidades del entorno donde se implementará las alternativas toman como ya de partido lineamientos de intervención que representan el lugar que ocupará la vivienda la agricultura familiar y la agricultura comunitaria que varían según el caso del lugar intervinido y se diferencian una de la otra por el modo de implantación donde la alternativa uno considera la protección de la producción con su centralidad y se expande de acuerdo a su conveniencia en el territorio Actualmente nosotras nos encontramos en el desarrollo proyectual de lo que vendría ser la escala micro con la intención de consolidar todas estas premisas que anteriormente mencionamos pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad para reflexionar en este equipo de continuar este proceso de elaboración y queremos mencionar lo que significó para nosotros trabajar como lugar en Fiambalá sin duda fue y es todavía todo un desafío porque partimos de la base que no conocíamos del lugar y esto presenta complejidades para la hora de analizarlo y para entenderlo por supuesto aún así comprendemos que nuestro ejercicio profesional es posible que se nos presente en situaciones como esta en las que tenemos que buscar una solución y en este territorio cuando lo conocimos cuando lo entendimos nos encontramos con una identidad que latía por ser ya descubierta y mostrada también consideramos que trabajar con el tema de vivienda conlleva un desafío que implica dar respuesta a algo tan cotidiano que está al alcance de todos consideramos que la vivienda es una cédula madre y la base para construir ciudades coherentes y sustentables y poder con esto ya dejar de lado el paradigma donde la ciudad y el sobre desarrollo nos arrincón a construir viviendas en los intersticios que van quedando esa sería toda nuestra presentación muchísimas gracias por su atracción felicitaciones Dalma y Florencia brillante la presentación vamos a dar espacio al grupo número 3 grupo dirigido por el directo Duque y co-dirigido por Marcelo Pazraeira integrado por Cabrera Walter Mastarelli Cristian y querido Pablo y bueno damos lugar a Jaime y Marcelo mil gracias Florentino Ricardo buenas tardes a todos nos hemos visto mucho esta semana nosotros Marcelo y yo decidimos hoy hablar de nuestra experiencia como profesores que ha sido muy interesante y luego indudablemente mirar los avances del proyecto así que no esperen una presentación tan formal como la de nuestros anteriores colegas e iniciamos diciendo que estamos de acuerdo con el planteamiento que hace Walter sobre lo que significa un trabajo de tesis un trabajo final integrado y por supuesto está sumergido dentro de un escenario de síntesis y complejidad pero mucho más allá de lo que significa el quinto año nosotros creemos que la complejidad va a ser fundamental y va a estar inscrita dentro del desarrollo tecnológico del proyecto es decir en lo técnico constructivo fundamentalmente también porque hemos recorrido un camino muy grande alrededor de las premisas y nosotros estamos completamente Marcelo y yo como nuestro grupo dentro del escenario de la línea filosófica de nuestra carrera de arquitectura es decir siempre el tema hombre naturaleza fundamentalmente entonces nosotros empezamos sin antes anotar que pues esto es un verdadero reto para nosotros y se convierte en un verdadero reto porque estamos enfrentados a un grupo de estudiantes que ya están muy a puertas de tener su grado de arquitectos y con una cantidad de ideas y una cantidad de situaciones muy singulares también y nosotros pues nos convertimos en pues en unos asesores es decir yo creo que yo no sé si cabre la palabra profesor porque al enfrentarnos a un grupo que está en un nivel tan alto pues nuestro trabajo es un trabajo que debe hacer un acompañamiento claro el que hacemos los profesores también normalmente pero un acompañamiento mucho más intelectual y mucho más filosófico además dentro de todo el contenido del trabajo de arquitectura porque es un también un proyecto que en el cual van apareciendo muchísimas cosas cada día aparece un tema distinto cada día aparece un nuevo un nuevo un nuevo tema entonces en nuestro primer encuentro se definió un tema porque fue nuestro primer encuentro y de pronto con el tema que traía el grupo definido había un proyecto claro había ya un proyecto más o menos armado y nosotros dijimos ¿qué pasó? y empezamos a conversar a conversar muy amablemente alrededor del tema y entonces y entonces vienen esas preguntas que solemos hacer algunos profesores yo en particular me perdonarán los que han sido mis alumnos ¿de dónde sale el proyecto? ¿cuál es el origen de ese proyecto? por favor y resulta que pues ahí empezamos a tener problemas empezamos a tener dificultades muy grandes muy grandes porque porque es que los proyectos no aparecen de pronto y las ideas no aparecen es decir a uno no se le aparece la Virgen María Santísima tan fácil ella está muy ocupada en otros temas y no le interesa mucho el tema de la arquitectura entonces decidimos de como un acuerdo que fue muy valioso para nuestro proceso y ha sido increíblemente enriquecedor acordamos que no había prisa para absolutamente nada porque lo que nosotros sentíamos era que había una prisa gigantesca por producir un proyecto ¿para qué? pues para graduarnos muy rápido supongo yo suponíamos nosotros ayer creo que fue Ceci espero no equivocarme se tocó una frase bellísima la experiencia de la lentitud y es en lo que nosotros estamos nosotros no tenemos afán nosotros no queremos un proyecto rápido queremos un proyecto muy maduro que además nos permita ir reconstruyéndonos e ir pensándonos cada vez más en la medida que el proyecto se va gestando y va adquiriendo ese corpus de arquitectura entonces nos devolvimos al concepto muy típico de nosotros nos devolvimos al lugar como el alma y el espíritu del proyecto y entonces empiezan a aparecer esos conceptos que tanto nos han escuchado estos días moldear el paisaje la arquitectura del paisaje trabajar con la topografía hacerle honor al paisaje y dentro de todo ese proceso pues fue apareciendo un proyecto cada vez más concreto y finalmente después de un proceso de análisis hecho por el grupo se descubre que es muy importante resignificar una zona de la ciudad ya en procesos de urbanismo complejos en el cual habíamos trabajado el año pasado y en un lote muy grande y aparece un proyecto que se convierte en un centro deportivo de alto rendimiento pero también va a ser un centro deportivo para toda la ciudad pero pero además de esto que es muy interesante porque hay unas justificaciones claras e interesantes sobre eso resulta que dada la magnitud del lote esto hay que sumarle algo increíblemente valioso se descubre que la ciudad necesita un jardín botánico y estamos en eso entonces vamos a tener un proyecto mixto entre un jardín botánico y un proyecto de arquitectura que es un centro deportivo que que puede ser un tema muy interesante entonces vamos ahí vamos vamos creciendo todos los días los debates que hacemos son debates bien interesantes pero también quiero anotar que la complejidad también del proyecto que estamos desarrollando junto con es decir que están desarrollando los estudiantes junto con nosotros no nosotros junto a ellos sino ellos y nosotros acompañando empieza a tener un cuerpo y toda una filosofía muy interesante y es lo que queremos compartir ¿cierto Marcelo? ¿sigues? así es Jaime sí la verdad que no no agregar mucho más creo que creo que has comentado bastante bien cuál ha sido el proceso y la experiencia que hemos tenido me parece que yo acentuaría dos o tres cositas nada más una es el acento de esta permanente poner en cuestión nuestro rol digamos también de acompañarlos y permanentemente ponerlos en cuestión ¿no? para que ellos también argumenten y fundamenten sus decisiones sus posturas ¿no? que sea realmente un trabajo digamos bien fundamentado por supuesto sugerir por supuesto también acompañar con conceptos con otras digamos con ciertos lineamientos y bibliografía y cosas que nosotros podamos aportar ¿no? el otro tema es que me parece que cuando ya llegan a TFI es un poco un poco dar vuelta digamos porque es el último eslabón de la carrera un poco poner digamos traer en esta instancia del TFI todos los conocimientos previos digamos ¿no? que han tenido durante la carrera y me parece que este es un momento que a veces pareciera a veces nos pasó por momentos que parecía que partíamos de cero y en realidad no era así o sea hay todo todo un todo un tránsito digamos de la carrera que a veces hay que como que refrescarlo ¿no? en este momento y decir bueno no hay todo todo toda una serie de cuestiones aprendidas que en este momento hay que jugarlas a todas ¿no? en el trabajo final de integración y después un poco lo que se refiere al proyecto en sí mismo bueno el acento puesto particularmente en nosotros los cuestionamientos para que se enfoque en un proyecto que sea sólido con respecto a tres patas digamos o tres pilares que consideramos que son muy importantes una es el concepto que es lo que ellos como arquitectos van a van a aportarle a la tipología a la arquitectura en realidad la otra es el lugar el entendimiento el lugar esto que tiene que ver con el genio que hablaba Jaime tan importante siempre que siempre lo menciona y el otro es el programa ¿no? este que bueno que va a salir justamente también del tema ¿no? y del tema y del alcance y de una serie de cuestiones que tienen que ver con la investigación pero bueno de eso van a hablar los chicos así que no sé que no sé yo ya no tengo más que agregar Jaime creo que debemos ya notar algo ya final final para que ellos empiecen a mostrar su trabajo es que estamos tratando de acotarnos a un nivel muy profesional es decir estamos viendo el ejercicio como una posible realidad y por consiguiente hay un enorme compromiso también ¿cierto? hay un enorme compromiso con el ejercicio es una fantástica apertura a la vida real profesional y eso estamos trabajando en eso así que mil gracias por escucharnos chicos pues es todo de ustedes gracias